Sí, 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 sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Fíjate que estamos en el pasillo y hay muchos europeos ahora. Pero bueno. ¿Qué es tu nombre? Hola, bien conocerte. Nadia Podorowska. ¿Puedes hablar de polis? No, no, estoy de Argentina. No, no, no. Espera, espera, espera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. Estamos hablando con... ¿Qué es tu nombre? Nadia Podorowska. Ah, no, ese tonito ya lo voy conociendo. ¿A poco eres Argentina? Claro que sí. Híjole, te digo que los argentinos salen hasta de las piedras. Por todos lados. Por todos lados. Ok, Nadia Podorowska. Ah, ya sé quién eres. Estuviste en el equipo Copa Federación. Exactamente. Y te has echado unos partidazos muy buenos con las mexicanas. Sí. Incluso estuviste también en Toluca. Estuve también en Toluca. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Argentina empezó a explotar con Gloria Bailón en la época de los sesentas, que era una jugadora muy buena. Luego vino Guillermo Vilas, que él en los setenta, setenta y uno todavía jugó el Internacional Juvenil de México. Venía mucho Vilas aquí. Y luego llega el icono de las mujeres de Argentina, que en los noventas, Gabriela Sabatini. Que a mí me tocó patrocinarla con Lecox Sportif, una ropa que no pudo usar. Cuando vino ella a la Copa Casablanca y con trece años hizo semifinales. Uf. Era grandiosa la... Muy chiquita. Sí. Y su papá Osvaldo, un día le reclamé porque me encontré a Gabriela en el Lipton. Y ya no me saludó y le dijo, oye Osvaldo, ¿cómo se les olvida, no? Cómo entra la fama. Pero Nadia es una jugadora que conoce México y que sabe la altura, que sabe los riesgos que hay en jugar acá. ¿Y cuántas veces has venido en México? A México, uy, varias veces, unas cuantas. Desde los quince años, más o menos. O sea que viniste a jugar los... A este torneo, especialmente es la primera vez que vengo. Pero he jugado en Monterrey, en Acapulco, en Tampico, en Ciudad Victoria. O sea que conoces. Conozco bastante. Conoces. Es como si yo dijera que voy a Argentina y voy a Santa Fe, que voy a Córdoba, voy a Buenos Aires. Sí. Fíjate que hay una cosa muy chistosa en Argentina. Los argentinos que no salen de Argentina son adorables. Pero cuando salen de Argentina se dan cuenta que son rubios y todo y se empiezan a aprovechar. Ah, sí, sí. Pero algunos, algunos. ¿Sabes quién es mi mejor amigo de Argentina? Hay un jugador que era de la época de Claire que se llama Fernando de la Fontana. Es de provincia de Santa Fe, fue el que tuvo la mejor derecha arriba de Vidas y Claire. Yo también soy de la provincia de Santa Fe. ¿Y no conoces a Fernando de la Fontana? No puede ser de la Fontana. Es un tenis club de Santa Fe. Fernando de la Fontana. ¿Ya ves? Yo lo conozco. ¿Y tú no lo conoces? No, yo no lo conozco. Pero soy de Rosario, no soy de Santa Fe. Ah, bueno. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Y de la Fontana jugaba bastante bien. Y la verdad, fuera de broma, yo tengo mil amigos argentinos. Nada más que te doy la queja que aquí vino un señor de Argentina que se cotorrió al presidente de la federación con Daría Copsis, que ella sí medio es tenista, ella sí jugó bien. Y se hicieron cargo del tenis mexicano y creo que no hay buenas cuentas. Por eso hay el enojo. Pero no con ustedes. Ustedes bienvenidos. ¿Te tratan bien aquí? Sí. Muy bien. O sea, ¿y cómo te trato yo? Muy bien. Exacto, exacto, exacto. Entonces, te voy a decir con qué argentinos me tocó viajar cuando era entrenador. ¿Conoces a Esquilari, Franco Esquilari? Sí, lo conozco. Ese era muy buen amigo, el Franco Esquilari. Ahora está en la parte de desarrollo de la asociación argentina de tenis. Ah, está trabajando ahí. Te voy a decir a quién traje a México, también buena persona. ¿Conoces a Guillermo Correa? Conojo. Conojo. Un tipazo también. Para que veas que hay gente muy querida de la historia de Argentina. Y bueno, te damos la bienvenida. ¿Contra quién vas? Todavía no he visto el cuadro. ¿Todavía no has visto el cuadro? No, ahora voy a entrenar. Ahora, sin broma, ¿de dónde es Podorovska? Es polaco. Es ucraniano. ¿Ya ves? Sí, sí, ucraniano. Pero, a ver, ¿cómo llegan los ucranianos a Argentina? Sí, con la inmigración, la Segunda Guerra Mundial. Mis bisabuelos, por ejemplo. Es que yo les decía que los argentinos no son latinoamericanos. Son europeos. Tenemos mucha inmigración. ¿Pero ucraniana? Sí, hay ucranianos, italianos, alemanes, españoles, de todos. O sea que ahí se juntaron todos. Sí, sí, sí. ¿Y luego qué hacía un alemán con un ruso en Argentina? Sí, claro. Salió un argentino. Y todo. No, bueno, son temas de América, de la historia del tenis. ¿Cuál es tu aspiración en el tenis? ¿No vas a Zapopan, que me dices que está muy fuerte el torneo? El torneo de la semana que viene sí está muy fuerte. Hay jugadoras de mucho nivel que no entro, estoy afuera todavía. Ojalá que sí entro, obviamente. Esta es una guerrera, esta pelea muy bien y la verdad, mis respetos para ti. Muchas gracias. Ya fuera de broma, mucho respeto, mucho respeto para ti. Te damos la bienvenida en México. Muchas gracias. Deseamos que te vaya muy bien. ¿Contra quién vas en el DRO? No, no, no sé todavía, no lo he visto. ¿Ya salió el DRO? Sí, sí, pero todavía no lo he visto. O sea, es algo para que sugestionarse, ¿verdad? No, obvio, ahora cuando tengo que ir a entrenar, ahora lo veo. Bueno, mi querida Dania, te recibimos a la mexicana. Gracias, muchas gracias. Y le apostamos a lo español. Doble beso. Adiós. Cuídate.